Música Siempre que vuelves a casa, matillas en la cocina Empadurnada de harina, con las manos en la masa Niña, no quiero platos finos Vengo del trabajo y no me apetece pato chino A ver si me aliñas, un gazpacho con su ajo y su pepino Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, calderera Migas con chocolate, cebolleta, espina, greta, morteruelo La con congredos, bacalabas, jilfil y un poquito perejil Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordón Eso ya lo sé, pero chiquilla, dame pepinillos Y yo los remojaré con una cocita de hojé Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, calderera Migas con chocolate, cebolleta, espina, greta, morteruelo La con congredos, bacalabas, jilfil y un poquito perejil Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, calderera Migas con chocolate, cebolleta, espina, greta, morteruelo La con congredos, bacalabas, jilfil y un poquito perejil Y también muy artista Es que la sensibilidad es necesaria para cocinar Y luego la sensibilidad se nota en otras facetas del arte Escuchen ¡Gracias por ver el video! La noche me sorprendió en medio de la raya Pero seguí el camino solo por ver su cara Solo por ver su cara A Rocío yo llegué Al estar junto a ella Y ante sus ojos lloré Yo le rezo todos los días Un día le estaba rezando Y oí una voz que decía Rezame hoy por Fandango Hola y Luis, muy bien Qué gusto da cómo tocáis y cantáis los Fandangos Muy buenas tardes Tenemos hoy con nosotros a Luis Bejarano Que ya han podido ustedes comprobar Lo bien que canta Pero no ha venido aquí solo para cantar Sino también como es un gran profesional de la cocina Para enseñarnos a hacer un par de platos Y en este caso acompañado a la guitarra Luego ya en la cocina no Por Juan Antonio Muñoz Juan Antonio, ¿tú también eres aficionado a estos A los pucheros, a este arte de la cocina? Pues sí, nos encanta tanto a mi señora y a mis hijos como a mí mismo Nos encanta ver los programas relacionados con la cocina Y estamos muy pendientes de todo el programa Qué bien, porque vamos despertando ya mucho interés Sí Vamos a ver Luis ¿Cómo empieza en ti el interés por la cocina? Pues desde pequeño vivía en una casa de vecinos Donde veía a las vecinas pues en un pollete de estos antiguos Guisar con carbón Con carbón de cisco Con carbón de cisco, exactamente Y un soplillo de estos abanicando Sí, de estos de esparto De esparto, sí Y así empezaste Así veía yo cocinar y así pues me fue gustando y eso Pero era tu madre Mi madre, mi madre, mi madre que hacía unas papas con lauree solamente Y un huevo cuajado que era para rabiar Oigo, me gustan tanto estas expresiones andaluzas Unas papas para rabiar Que verá no poderlas hacer hoy porque a mí es de los platos que más me gusta Oye, y luego profesionalmente, ¿cuándo empiezas? Pues a partir de los 16 años que entré como pinche fregando y tal Después un poquito de un escalafón como ayudante y demás Y así hasta hoy Bueno, claro, esos son los pasos normales que se dan Los principios son muy duros, ¿verdad Luis? Sí, sí, durísimos Y tú desde el principio notaste ya que esa era tu vocación No quisiste cambiar No, 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 por supuesto Yo no quise cambiar nunca y era lo que me gusta hoy Sí, pues ya has conseguido llegar a ello Y para demostrarnos tu arte yo creo que ha llegado el momento de que pasemos a la cocina y ahí me lo demuestres Pues sí, ya Venga, vamos Vamos a ver Luis, la primera muestra de tu arte, ¿cuál va a ser? Pues un revuelto de pimiento y cebolla y gambas Te lo he preparado todo creo como tú me has dicho Bueno, primero tenemos ya la sartén con el aceite ¿Esta cantidad te parece bien? Sí, sí Después, bueno, huevos, sal, cebolla cortada como tú querías Sí Los pimientos verdes también grandes trozos Y estas gambas las hemos pelado en crudo Porque luego con las cáscaras, por supuesto, las cabezas, las patitas, todo ¿Verdad? Vamos a hacer una sopa mañana Estupendamente, porque la cocina no se debe desperdiciar nada A ver si de una vez por todas la gente aprende a no desperdiciar Total, que tenemos las gambas también ¿Qué te voy dando? Pues vamos, me vas a dar la cebolla y los pimientos ¿Te subo un poquitín ahora el fuego o...? Sí Pues si acaso, ¿no? Sí Lo enfría mucho, a ver, tú dime la proporción que quieres Sí, la podemos echar Sí, sí O sea que no pones ajo primero No, 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 el ajo no interviene en este guiso Y vamos a ver, Luis ¿Cuándo empiezas profesionalmente? ¿A qué edad? Pues entre la cocina a los 16 años Y al poco tiempo, pues ya vino la mili Así que te cortó tus primeros pasos de carrera, ¿no? Por supuesto ¿Y te ocurre algo a ti especial así en la mili? Pues... Relacionado con la cocina En la mili tuve un destino maravilloso Que fue en casa del almirante Que tenía 13 hijos Bueno Además de los invitados ¿Y eso te parece a ti un destino maravilloso? Pues sí, me pareció bien Tendrías que trabajar mucho, ¿no? Pues sí, bastante Pero vamos, con mucha agradable Porque es que eran los señores, eran maravillosos Pero 13 hijos invitados ¿Cuántos seríais en la mesa? Pues alrededor de 22 o 23 diario Todos los días ¡Qué barbaridad! Así es Vamos a darle un poquito de vuelta Sí Un poquito más la candela, más viva Más viva Aquí La candela, ¿ves? Ese tipo de expresión ¿Te acuerdas todavía de cuando había que dar con el soplillo? Exactamente Verdad que sí Qué bonito es decir la candela, ¿eh? La candela ¿Quieres a la hora o la pones luego? No, un poquito más avanzado Ah, bueno, muy bien Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar, Luis? Aproximadamente un cuarto de hora Que se fonde Que se fonde Ah, bueno, que se fonde también es otro verbo, ¿ves? Que no empleábamos aquí hace mucho tiempo ¿Fondear es lo mismo que rehogar? Pues sí Ablandar los ingredientes Claro Pero está muy bien Cada día se aprende una cosa Fondear Fondear Mira, Elena Ahora es el momento de sazonar los ingredientes Muy bien, pues sazona a tu gusto Mientras tanto yo voy batiendo los huevos Sí, sí ¿Mucho o poco? Poquito, no mucho Bueno ¿Cómo así? Estupendamente Cuéntame un poquito de tu vida profesional O sea, a los 16 años has entrado Luego la mili ¿Y después qué haces? Pues empecé, como te he dicho, a los 16 años Y entonces fui recorriendo casa, empresa y eso ¿Y siempre jefe de cocina o algo? Pues no Vamos como ayudante Después ya un poquito mayor Pues como jefe de partida y eso Hasta la situación de hoy ¿Y las gambas? Maravillosa ¿Y las ponemos? Se le añade ahora mismo, sí ¿Están en su punto para tu gusto? Sí, sí, sí Venga, pues las vuelco o las vuelcas tú de golpe ¿Quieres que suba la candela ahora? Un poquito, un poquito, sí Porque como están muy frías Y te costó mucho llegar a ser jefe de cocina ¿Qué edad fue? Pues sí que costó como todas las cosas Claro Pues fue a los 30 años más o menos Y todo esto lo alternabas tú con tu afición al cante y a los versos Que luego me tienes que recitar algo Claro, porque yo lo sé todo Me he enterado perfectamente de que eres un gran poeta Pues lo intento, lo intento Eso está bien Es que lo que pasa es que en Sevilla pues hay mucha afición y hay mucho arte Y entonces con el trabajo se compagina las cosas Hombre, tú mientras estás en los cucheros puedes estar pensando lo que te dé la gana Porque ya tienes mucha práctica con las manos y vas componiendo poesía Pues sí, que a veces me ocurre exactamente Incluso te voy a decir una cosa Que llego de trabajar ahí por la noche y me acuesto a las 4 y las 5 de la mañana para componer un poema o algo Uy, por Dios, qué afición Luis, qué maravilla Qué bien van ya haciéndoselas Uy, qué rico va a estar esto No le pones ni pimienta ni nada Nada, nada, en absoluto Los ingredientes solamente que lleva ¿Y tú crees que he batido suficiente o que queden como babosos? Sí, sí, exactamente, sí Además te voy a decir una adivinanza Ay, dímela ¿Vale? Sí Una arquita muy blanquita Tan blanca como la cal Todos la pueden abrir Nadie la sabe cerrar Una arquita Muy blanquita Tan blanca como la cal Todos la pueden abrir Supongo yo que será el huevo ¿Lo echamos ya? Pues sí, lo podemos echar un poquito Vamos a ver Bueno, si quieres das otro meneón a la gana Sí, que se termine de esto Eso es Esto está riquísimo Y dentro de la cocina, por ejemplo, no sé Porque de otros cocineros que han pasado por aquí Tienen más afición al pescado Más a la carne Lo del cuarto frío Que a mí me hace tanta gracia ese nombre O los que son especialistas en fondos y salsas ¿Lo tuyo qué es? Pues lo mío, la salsa también ¿Sí? Sí Pero sobre todo me gusta mucho la verdura La verdura me encanta Sí Yo ya en tu casa he comido unas berenjenas Bueno, esto fíjate, es un plato ¿Lo echamos ya, no? Sí, lo podemos echar A ver Ahí tiene que ser el toque de cocina Exactamente Esto un poquito de vuelta nada más Para que salga jugoso O sea que no es conveniente de que el huevo cuaje del todo No, no, no Sino que quede jugoso Muy bien, Luis No, no, no No, no No, no ¡Gracias! Yo me despido por última vez... ¿Qué les parece si hacemos ahora una ensalada? Pero una ensalada que sea casi un segundo plato. Porque de primero podemos poner un gazpacho. Y esta ensalada es de pollo y piña, de piña y pollo, de pollo y piña. Es como un trabalenguas. Ah, ya saben ustedes que la piña nos la trajo Colón de América. Y que por lo visto al rey Fernando el Católico le gustaba muchísimo. Se la pedía siempre de postre la reina Isabel. Bueno, pues esta ensalada consta de la piña. Cortada en cubitos, eso al tamaño que cada uno quiera. El pollo. El pollo lo hemos cocido en agua con sal, pero añadiéndole una hojita de laurel, una rama de perejil, una cáscara de limón y un poco de pimienta negra. Porque todos estos ingredientes le dan muy buen sabor al pollo. Que además la carne es un poquitín sosa. Y por supuesto quitándole la piel, porque no hay forma de comerse una piel de pollo después de cocida y fría. Un puñadito de pasas. Pero las pasas a poder ser sin pepitas, ¿eh? Porque así se come todo con más agrado. Y después para completar el aliño de esta ensalada es mostaza, una mostaza fuerte. Eso puede ir al gusto siempre. Añadiéndole aceite y vamos batiendo. Y limón. Hay que tener mucho cuidado con el limón, el vinagre y la sal, puesto que ya la mostaza es un elemento fuerte que lleva mucho vinagre y mucha sal. Así es que vamos echando aceite poco a poco y haciendo una especie de cremita, que luego pondremos por encima de la ensalada y removeremos bien. ¡Gracias! 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 Si quieres algo me llamas, sí ¡Adiós! ¡Buenos días, Benny! ¡Buenos días trabajan! ¿Qué pasa? ¿Hay algún enfermo? Mi Juan que estaba otra vez un poco así con estómago Vaya por Dios, ese hombre la va a matar a disgustos Bennie ¿Qué voy a hacer yo, señora? Es el padre de mis hijos, bastantes desgracia tiene con no poder trabajar eso sí, tiene que ser una desgracia no poder atender a las necesidades de la familia como su Juan Bueno, vaya a la pastelería por una tarta porque hoy ha convidado a comer Carmen a unos amigos Bueno... Pero... ¿Tarta para qué si tenemos Fruta? ¿Fruta? Pues que celebran algo. No, no celebramos nada, pero fruta he visto solamente unos plátanos. Ah, pues con unos plátanos yo puedo hacer un postre estupendo. Me lo enseñó la señora de las tardes, que es cubana. ¿Que es cubana? De esa que le gusta la rumba, hermana. De esa que le gusta la rumba, hermana. De esa que le gusta la rumba, hermana. Me recuerda usted mucho a Josefina Báquer. ¿Qué? Que me recuerda usted mucho a Josefina Báquer, Beni. ¿Qué dice? Que me recuerda usted mucho a Josefina Báquer. ¿Y esa quién es? Pues era una cantante de color, cantante y bailarina, que bailaba ella, pues, con una faldita de plátanos. ¿Con una faldita de plátanos? Sí. ¿Solo con eso? Solo con eso. Pues, hija, desde luego hay gente para todo. Para todo. Ah, ya sé quién es. Aquella de los niños, una que adoptó a muchos niños. Exactamente. Una muy buena, que adoptó a muchos niños, los metió en un castillo francés y los hizo muy felices. Por cierto, ¿tiene ya esto? Sí, vamos a empezar, vamos a empezar. A ver, explíquemelo, que yo no me lo sé. Mira, lo primero, ponemos una capa de mermelada de melocotón. Sí. La señora cubana de las tardes lo hace con fresa. Ah, con fresa. Pero cuando no tiene fresa, lo hace con melocotón. Pues yo prefiero el melocotón, vieja. Ahora lo repartimos. Preparen los plátanos, ¿están? Uy, ya están, ya están. Es que estaba pelando estos, pero mire, se los tengo preparados y con limón para que no se oxiden y se pongan negritos. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ahora tenemos que poner la capa de plátanos. Pues venga, vamos a ello. Capa de plátanos. ¿Quiere que se los ponga así de golpe o son más bonitos? En forma, como es natural, espere. Ah, sí. Eso. ¿Haciendo dibujo? Pues sí, un dibujillo. Quizá por los costados, porque el centro queda muy bonito. Uy, el centro. Josefina Báquer, ya me acuerdo yo de una cosa, se casó con su violinista. ¿Sí? Sí, que se llamaba Rue Bullion. Y los dos decidieron hacer esa obra tan buenísima. Tuvieron de todo, chinos, coreanos, negros... Sí, sí, me acuerdo. ¿Y vivían en un castillo o dónde vivían? Sí, en un castillo, en Francia. Ah, sí, está bien. Ya está cubierto. Bueno. ¿Un poquitín más de limón o no de la cubana? No, no, primero vamos a poner azúcar moreno. Muy bien. Y luego ralladura de limón. El azúcar es lo que le da más el tono cubano, porque es como la caña de azúcar, ¿verdad? Que está ahí todo... Cañado. Cañado. Ahí me duele. Bueno, esto yo creo que ya está. A mí me gusta tanto, pongo un poquitín más. Más. Y a los niños también. Eso es. Ah, sí. Bueno, ahora ralladura de limón. Ralladura de limón. Qué rico va a quedar, ¿eh? Sí. Y ahora tenemos que regar con mantequilla líquida ya. Ay, pero poquito para que siente bien el hígado y no sea empalagoso. Bueno, pues entonces lo pones tú. No, 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 no. Poquito, poquito, sí. Poquito, poquito. Vamos a ver. A ver. Sí, porque es que así se gratina. Seguro que con este poquitín y el azúcar queda como una especie de costra. Claro. ¿Y si le ponemos más azúcar, Beni? Más azúcar, bien. Yo lo prefiero. Eso. Porque así se queda todo cubierto y de verdad se forma una costra. Bueno. ¿Cómo le preparo el horno? El horno tiene que estar, pues, media hora, pero flojo. Pero flojo. Sí, poco, poco. Bien, se lo voy a poner flojo. Sí. Como a 180, entonces. Bueno, sí. Luego tendría... Bueno, es que cuando esté, ¿eh? Sí. Tengo que poner nata líquida fría. Se pone sobre el postre caliente. Anda, la nata, no tenemos. No importa. Pues tendré que ir a comprar. No, 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 prefiero que me ayude usted, que se quede en casa y luego va por la nata. Bueno. Media horita y después cinco minutos en el gratinador. Cinco en el gratinador. Sí. No, no, prefiero que me ayude usted, que se quede en casa y luego va por la nata. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué le pasa, Benny? Le encuentro triste. Nada. Estaba pensando en eso que hablábamos antes de los parados. Ah. Es que todavía hay gente que cree que los parados no trabajan porque no quieren. Y eso no. Porque mi Juan, por ejemplo, bebe mucho, pero trabajador como nadie. Sí. Cuando él trabajaba no nos faltaba nada, nada, nada en casa. Y a mí es que eso de los parados hasta la palabra me duele. Es como cuando usted me dice, quieta parada, pues me duele. Ay, pues no se lo volveré a decir nunca, Benny, perdóneme. Bueno, voy a recoger. Quieta parada, ¿dónde va usted con eso? No. 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 Gracias por ver el video.